Hay lateral que va a tomar Leandro Lozano para el conjunto tricolor, casi 16 minutos del primer tiempo. Cero Nacional, cero Deportivo Maldonado. Está pronto Lozano. Se mueve Zavala para recibir. También se mueve Franco Fagundes a la altura de la media luna. Soltó Lozano atrás. La pelota para Boca Negra. Acá viene el colombiano. Centro desde tres cuartos. Damiani la mete. Zavala lo tiene. Zavala, Zavala, Zavala. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Gol de Nacional. Gol del tricolor. Gol de Didi. Gol de Diego Zavala. Centro desde tres cuartos de Boca Negra. La bajó exquisitamente Damiani. Y por el segundo palo atropelló Didi. Que la dejó picar. Que la agarró de volea. Y que definió básicamente notable. Ante la salida de Danilo Nerda. Gol de Nacional. Primer gol desde que el chino recobas el entrenador tricolor. Y lo hizo Zavala, que es importante. Muchos espacios para que Boca Negra levante la cabeza y lo busque a Damiani. Y que como un poste, como pivot. Notablemente la baja y la pelea ante el jugador Lucas Núñez, que no puede. Se filtra por allí Zavala. Se duerme la defensa Fernandina. Lo habían perdido al 22. Le quedó servida para la volea. Lo mata. Alerta que nada puede hacer y Nacional encuentra lo más importante. El gol de la tranquilidad para manejar los tiempos de otra manera. Zavala pone Lulo Acero tricolor en el parque. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por el espectador. Esta vez tiene pinta de que va a ir directamente en el área. En el área justamente este al de Cayetano, Lucas Núñez. También el Lías de León. Le pega Eduardo Daria. Haciendo el primer paro. Cabezazo que da ahí nomás. El Lías de León. ¡Gol! 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 ¡Gol del Depo! ¡Gol de Maldonado! ¡Gol de Deportivo! El Lías de León. Centro de Darias. Cabezazo en el primer palo de Facundo Tealde. Se arrojaron varios y apareció el Lías. El número 15 que dije. Lo he nombrado muy poquito a de León. Bueno, mirá cuando lo nombras ahora. Para hacer el empate. Uno a uno Nacional y Deportivo. El Lías de León en 42. Un buen centro del primer palo. Aunque hay deficiencias notorias en la marca de Nacional. Porque Tealde anticipa a Damiani. También a Jonathan Rodríguez. El que quiere cerrar por el segundo palo es Velázquez. Que lo que logra hacer es de alguna manera frenar la trayectoria de la pelota. Pero queda muerta de Rilla en el área chica. Para que de León la encuentre, la empuje y la mande a guardar. Deja sin asunto hechazo. Y el Deport. En el cierre de la primera parte. Encuentra el empate en el Parque Central. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por el espectador. Hay tiro libre. Que va a tomar Alfaro. Centro se luchazo mal. ¡Gol! Elías de León. ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Maldonado! Otra vez el Botija. Otra vez Elías de León. Centro desde el costado izquierdo del ataque de Maldonado. Unos metros por delante de la mitad de la cancha. Salió mal y chas. Bien por Alfaro que lo ejecutó notable. Mal por El Salvador que fue a sacar todo y no sacó nada. Fue a romper con todo y no rompió con nada. Se fue a quedar con la pelota y se quedó simplemente con aire. Y Elías de León que le ganó la posición a Damiani. Que le ganó la posición a Boca Negra. Cabeció y a arco vacío decreta el segundo gol de Maldonado. Le da vuelta Deportivo con doblete de Elías de León. Lo venía mereciendo Deportivo Maldonado por méritos propios. Y en este caso el jugador que había salvado a Nacional del segundo gol Fernandino. Quizá por exceso de confianza. Porque él mismo se había generado un nivel de juego importante. Sale a buscar un centro de manera totalmente, pero totalmente inoportuna. Llega mal a cazar mariposas y de León lo anticipa y cabecea bien. Y pone el segundo doblete para el delantero del elenco Fernandino. Que pasa a ganar en el Parque Central. Problema y pico para el bolso en 62 minutos de juego. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Lateral que va a ser Maldonado. Senta matado del tiempo del mundo del equipo de Coito. Que está ganando 2 a 1 en el parque. Va a sacarlo Alfaro. Con la nueva Mi Dinero se puso lindo cobrar el sueldo. Viajar y comprar online. Mi Dinero se puso lindo solicitar. ¡Ojo Sento de Alfaro! ¡Rochazo! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liquidado! ¡Gol! ¡Difícil de explicarlo! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado! ¡Gol es de Spinelli! El centro de Alfaro como toda la noche ha sido muy bueno. Pero no lo puedo explicar de otra forma. Es que Hichasso se lo hizo solo prácticamente. Centro de Alfaro. ¿Es bueno? Sí. ¿Está bien tirado? Sí. Ahora Hichasso es el manual de cómo no salir a una pelota. Hichasso es todo mal. Sale mal, sale débil, sale de estiempo. También hay un error en la marca de Spinelli. Velázquez se olvida de Spinelli que salta con completa libertad. Y el gol de Deportivo Maldonado es el 3 a 1. Se liquida el encuentro. Va a ganar Maldonado en el Gran Parque Central. Un buen salto de Spinelli. Un buen centro del costado. Pero a mí, discúlpenme, es verdad que Velázquez lo larga. La responsabilidad es absoluta del arquero y capitán hoy de Nacional, Salvador Hichasso. Un gol similar al segundo. Sale a buscar un centro. En este caso no fue en pelota quieta, fue en pelota en movimiento. Y parece que lo agarraran los enanos. Parece que dudara de una manera increíble para un arquero ya de su trayectoria. Y Spinelli hace el gesto natural de un delantero cuando la pelota le llega a su cabeza. La manda a guardar. Hichasso queda totalmente desamparado, totalmente mal ubicado. Otra vez con un puñetazo al aire que no llega a destino. Que obviamente buscaba la pelota, pero que calcula mal. O su falta de confianza nuevamente le genera un inconveniente mayor aún. Y Spinelli la manda a guardar. Y ahora sí se termina el partido. Y va a ganar Deportivo Maldonado. Y va a ser un debut con derrota de Recova. Y va a ser una mancha más al tigre de este año tricolor. Que a nivel del campeonato uruguayo ha sido pésimo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por El Espectador. ¡Gracias! ¡Gracias!